Ariadne Díaz recibe una inesperada sorpresa después de meses de estar celebrando te contamos de qué se trata todo esto el día de hoy en tu espacio favorito famous close up amigos este 2020 a pesar de que la televisión chica pues va cayendo en picada televisa aún sigue lleno de esperanzas y apostando por los dramaturgos que constantemente le traen millones y millones de dólares para pagar toda su nómina este preciso año pues televisa va apostando como siempre a lo seguro y va junto a juan osorio al lanzar al final del 2020 un nuevo proyecto llamado qué pasa con mi familia pero realmente lo que debemos preguntarnos en esta historia es qué está pasando con juan osorio porque a menos de un mes de comenzar el rodaje de esta nueva telenovela pues prácticamente todo el elenco de qué pasa con mi familia ha renunciado los han votado en fin no han querido montarse en este nuevo proyecto junto a juan osorio ustedes se acuerdan que hace exactamente un mes cuando salió todo el pleito de libia brito a través de famous close up le trajimos la exclusiva de que juan osorio había decidido por fin sacar al libia brito de qué pasa con mi familia y meter a una nueva actriz y se trataría nada más y nada menos de ariadne díaz muchos fanáticos se pusieron muy contentos porque realmente íbamos a ver a ari nuevamente en la pantalla chica junto a su ex pareja josé ron quienes eran pues uno de los más favoritos en todo el mundo del espectáculo sin embargo ambos personajes renunciaron josé ron fue el primero quien la semana pasada le dijo no a juan osorio y en esta ocasión juan osorio se pronuncia a decirnos pues que ariadne díaz ya no estará participando en qué pasa con mi familia y de hecho para explicar la situación lo dijo de la siguiente forma desgraciadamente me hubiese gustado aparte la quiero mucho y me encantaría trabajar juntos yo espero que más adelante se logre pero en este momento en este proyecto ella no puede ir que habría pasado dentro de esta toma de decisiones en el canal de san ángel que de un momento para otro luego de haber dado el comunicado luego de haber dado esta gran noticia pues se echaron completamente para atrás será que están decidiendo poner al libia brito a liderar nuevamente este proyecto dado que su polémico problema pues ya le ha bajado un poco el tono pero en definitiva mis amores que pasa con mi familia es una telenovela que antes de comenzar ha dado grandes grandes sorpresas y sobre todo en el tema del elenco porque una de las personas quienes también estaban completamente confirmadas que iba a participar en este nuevo proyecto del canal de san ángel era nada más y nada menos caro el sevilla esa cantante juvenil a quien muchos admiran y tiene un montón de seguidores en las redes sociales esta cantante pues ya tenía prácticamente el presupuesto que le iban a pagar pruebas de vestuario en fin absolutamente todo y de un momento para atrás esta adolescente pues le dijo bye a juan osorio cosa que al productor le disgusto totalmente sin embargo supo manejarlo con muchísima cautela en los medios de comunicación hay varias personas quienes no habíamos visto tiempo atrás y estarán nuevamente regresando a la pantalla chica algunos en el tema de actores y otros en el tema de asistentes de producción en asistentes de producción vamos a tener a una de las actrices que protagonizó muchísimas villanas y se convirtió en nuestras favoritas y se trataría de hacer la robinson por otro lado a quien no habíamos visto durante 11 años en la pantalla chica y regresa para hacer la esposa de nada más y nada menos de mario osorio el hijo de juan osorio es ni en las horas a quien vamos a ver nuevamente hacer lo que más sabe hacer y se trataría de actuar para entretenernos a todos sus fanáticos por otro lado pues ya hay elencos en partes secundarias que estarían puestos en escena y sobre todo pues aparentemente ya tienen un contrato y no se podrían echar para atrás y se trata de julian gil diana bracho emilio osorio entre otros entre otros me encantaría saber qué opinan ustedes acerca de este tema yo leo acá abajo en los comentarios y nos vemos en la próxima de famous club